A veces me pregunto cuánto tiempo podría seguir sufriendo esta humillación siempre estoy escarando tu ventana debe haber otra entrada en tu habitación me acerco sigiloso hasta tu casa me escondo en las esquinas cada noche igual y cuando tus amigas me preguntan les digo siempre a gritos que no puedo más Dices que no sientes de corazón pero que tiene que ser así que cuando cruzo por tu ventana sientes una emoción singular pero para mí es tan desagradable no creas que me gusta escalar y mientras espero que esto se arregle no pararé nunca de gritar ¡Ey! 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 ¡No puedo más! ¡Ey! 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 ¡No puedo más! No puedo más por una vez quiero entrar por la puerta como un hombre normal ¡Ey! 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 Estoy escalando tu ventana y estoy escalando tu ventana Debe haber otra entrada en tu habitación ¡Uoh! Me acerco sigiloso hasta tu puerta me escondo en las esquinas cada noche igual y cuando el vecindario se alborota les digo siempre a gritos que no puedo más ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! No puedo más Por una vez quiero entrar por la puerta como un hombre normal No puedo más Por una vez quiero entrar por la puerta como un hombre normal ¡No puedo más! ¡No puedo más!